qué tal productores de aguacate de república dominicana y de todo el mundo el doctor da lingureña con ustedes quiero tomar unos minutos para traer un poco de balance a una discusión que se está dando en uno de los chats de los que soy parte en el clúster de aguacate de república dominicana basado en unas cifras que yo proporcioné ya que yo produzco siete de las principales variedades de aguacate verde me preguntaron que yo proporcionara las fechas en que esos aguacates se producían entonces tomando como media como promedio el aguacate de cambita el aguacate de san cristóbal el aguacate de baní y el aguacate de algunos lugares que son de los más productores en el país de las variedades verdes proporcionar algunas fechas y les voy a colocar la tablita pero qué sucede que conforme se ha hecho pública esa lista hay algunos productores que dicen pero eso es imposible porque yo tengo aguacate en tal fecha y la fecha que proporcionan está más allá de los parámetros que incluye nuestra lista o está antes de las fechas que incluye nuestra lista el problema es que la gente tiene que entender que esa lista se proporcionó para los exportadores de forma tal que los exportadores sepan cuando es que está el grosor de cada variedad en otras palabras si se producen se produce un millón de unidades de aguacate vamos a suponer benin que en el lapso en que se producen 850 mil de ese millón son los que tenemos que mencionar los aguacates aventureros que vienen antes o que no es que se producen los agrícológicas microclimas situaciones de altura de disponibilidad de agua atención del del productor costumbre de cosechar lo temprano por lo tanto la floración viene temprano por lo tanto el aguacate viene temprano o de cosechar lo tarde por lo tanto la floración viene tarde por lo tanto el siguiente año viene tarde todas esas cosas influyen entonces lo que quiero hacerles saber a todos nuestros compañeros de zonas donde el promedio la media se rompe lo importante es que proporcionemos la fecha básica la fecha en que el la mayor cantidad de aguacates que representa esa variedad está disponible para exportación no cuando por allá en una esquinita una una cara de la montaña que está a cierta altura donde el dueño tiene ciertas prácticas donde hay cierta cantidad de milímetros de agua caídos al año donde hay cierta ciertas condiciones que se dan el aguacate viene antes o después no se puede porque entonces habría que decir que tenemos aguacate por ejemplo benning o polack o popenoy o semil por casi todo el año porque porque realmente mire yo estoy justamente aquí en esta finca hoy de aguacate benning ahí tengo 15 hombres trabajando hoy entonces fui subí le dije lo que tenía que hacer y bajé a buscar la señal de internet para responder algunos mensajes y todavía yo tengo aguacate benning aquí y hace un mes que conforme al mismo calendario que yo hice dice que ya no hay aguacate benning si pero el problema es que porque algunas matas por razones diferentes hayan producido flores un poco tardía si ese aguacate o sea le haya quedado a los recogedores o haya venido tarde 100 aguacates no significa que los 7 mil que yo le recogí a esa finca deban esperar esos 7 para entonces yo colocar esa fecha en que llegaron esos esos 100 aguacates como el parámetro no el parámetro es la mayoría y así es todo en la vida entonces yo espero que con esa aclaración podamos tener consenso en esto porque este es un país muy agreste de alturas muy diferentes de microclimas muy diferentes donde se dan todo tipo de cosas hace poco de hecho un compañero nos envió fotografías que todavía tiene aguacate carla imagínese usted el aguacate carla terminó en abril y todavía estamos en julio y él tiene aguacate carla y nos mandó la fotografía miren mírenlo aquí pero yo no puedo agregar esa fecha como que todavía aguacate carla porque si me llama un exportador a pues vamos a llenar tres contenedores que significa 99 mil aguacates esos 10 aguacates que él tiene ahí en esa finca van a llenar esos contenedores no bueno pues así son las cosas las tablas se hacen para el promedio principal no para las excepciones así que con ustedes el doctor de abril mureña dominicana